Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, de Cranamelo y estamos en Rainbow's Access, estamos con el señor Pablo En fin, estamos en la pista del litoral, un mapa bastante curioso, a ver lo que le pasa a Biji, si le vuelan la cabeza Parece que no, va a tardar un ratito, perfecto Vale, Pablo eres Rook Vamos a poner todo esto por aquí Ahora sí Tengo tiempo hecho en subirme al... Ahí está Al este, tío What the fuck Uy, ayer le han everto la mira, tío Ah, no, no, ah sí, sí que han everto la mira Ah, han everto desde... Ah, desde la ventana, ¿no? Si es que es obvio Si, necesitaba que el Doc le hiciera aquí algo, tío Necesitaba que el Doc rotara por main Main stares, creo, Doc Be careful Necesito que le meta presión, tío Si se tira en baño avisa, eh Está al back en baño, ha comunicado, lo tengo que quitarlo ¿Bueno? Ok Está al back en baño, truñándome Ok, ok Gracias Vale Ah, no sabía que había llegado ahí, madre mía, tío Oh Me he ido para la hat para tirarme y me ha matado el Blackbird, tío Vale Esto es genial, no te preocupes Hay un pavo en cocina, cocina ¿Actualmente? Sí Subiendo por las escaleras también, creo Y es buena esa info, ¿no? Sigue estando en... La última vez que lo he escuchado ha sido en... Pues no En cocina ¿Cómo está esto? El Blackbird estará en meternas, yo la cuidad Hay un pixel ahí, que era menos que si te tumbas justo Se ha metido a la derecha Se ha desmayado Ah, es difícil, ok, no funciona Está al pasillo con la mira, creo Ah, no No, no No, sí, sí, sí Está al pasillo con mira Vale, vale Ah, es difícil 10 segundos y fuera Vaya hostia, tú Vaya hostia Vaya hostia, le he pegado, tío Te lo juro, tío, que ha sido como... Cosre, cosre Porque mira Había escuchado al pack que se había metido baño Porque se había conectado aquí mismo Sí Y escucho... Vale, me había visto Porque le he disparado Entonces, escucho como que abre la granada Y digo, en mi mente pienso Digo, vale Hago pre-fuel Mantengo el cargador Y como sé que me va a picar Porque si yo se traga la granada a él Me lo llevo ¿Qué ha pasado? Que me lo he llevado Y me va a tirar la piña Y digo yo Dios, tío Y es que había un Jagger, tío No me da cuenta, tío Pero... Ah, bueno ¿Tú has muerto porque te ha matado Black Y al final, no? Claro Vale, vale, vale Vale Vale, es decir Has matado al pack Sabes que te venía la granada Pero has corrido una granada Que se la ha parado el Jagger Vale Y por eso... Yo es que me pensaba Que cuando iba a matar al pack La granada se iba a quedar ahí ¿Sabes? En el cuerpo Y yo también te me la he tirado Ya, tío Qué fuerte Pero bueno Vamos, mira Le he hecho una salvada al Doc Pero flipante, ¿eh? En plan Justo he salido a por el Doc Mientras le... Le estaban pegando un tío Justo me cargo al tío Que lo estaba... Lo iba a rematar Y justo había otro más, tío Le he pegado a los enemigos No doy una luego a los dones, tú Lo perseguió hasta, vamos Hasta el respawn se hace falta Te he quitado esto, ¿vale? Como con mochi esta mañana, tú Exacto No ocurría nada, tú Que está aquí, que está aquí El drone de Twitch se lo ha acabado Ahí, cabrón, ¿sabes? Me voy a cargar a la cámara de compañero Sí Pero es más importante esto que otra cosa Vale, perfecto Vale Yendo para maletas Maletas Como sabía, men Que buena, Pablo Ten cuidado, tú Así te va a hacer daño Te lo juro que quiero pegar Ahora mismo Trabajo con Frosty ¿Tienes granadas? Abre si puedes trampillas de cachimba Espérate, espérate Vale Atrapillas de cachimba Sí, bueno, tarde Da igual, ha muerto Creo, ¿eh? No, 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 ha muerto Estoy contigo, está tuya Ah, sí, ha muerto, creo Sí, sí, es el que está por esta ventana He escuchado una escopeta y digo Qué rápida es para esa escopeta No sé No, pues no ha muerto Tiene que estar por aquí, ¿eh? El que ha entrado Ha entrado por esta ventana ¿Vuelve a ese? Pues es que ese es Está arriba, men No acuerdo No, se han cargado este entonces Sí, sí, ha sido, mira Guau, ha ido a tope, tú La izquierda Va, está de bien pasillo de acuario ¿En serio, tío? No, estoy seguro del todo, ¿eh? No sé Habrá rota para maleta Maleta está ahora mismo Sí, sí, está de acuerdo Sí Bueno, nice Dejo a Muy buena, paulete Buena rondita Es que sabía que sí o sí Estaba el tío ahí, tío Y el de la ventana Es que me ha sorprendido bastante Porque el tío Ha roto la ventana A escopetazos Y se ha metido rusheando Hasta las escaleras de azules, tío Y ahí ha sido la mira Cuando la ha matado Digo, digo ¿Cómo que ese tío que iba Por esa ventana, escopeta Lo han matado ya Un tío que estaba arriba, ¿sabes? No sé Por eso me ha confundido tanto Vale, pues venga Vamos a para la tercera ronda De defensa Pues nada Pues yo voy a jugar con Con Rook Toda la partida Más con el IP5, ¿no? Sí Sí ¿Quieres que voy a ir con la P90? Voy con la P90 La de Fak No, voy con la escopeta No, no, no No, broma No, no, no Que quiero ganar las partidas Pablete Yo sé que tú eres muy buen y tal Pero prefiero que Vayas con algo Bueno, buenísimo En verdad esa escopeta es buena, ¿eh? Pega unos zurriagazos Que flipa Viste ahí Guau, pero ha sido muy guapa O sea, estoy pensando ahora La salvada que le he hecho Al dog Impresionante, ¿eh? Y justo he salido por él Porque sabía, digo Digo, el momento que empiecen A pecarse con él Guau, tío O sea, menos me ha quedado Que coja la pelota Sí que ha sacado la escopeta Te he visto Lo he visto todo, Pablo Ah, lo has visto todo Vale Estaba disparando a cadera, cabrón Ah, bueno, no sé Vale, vale No, no Sí, sí Vámoslo Vale, vale Entonces, sí Yo también digo A ver si le da ya Guau, mamacoco algo Carablo Yo sé que piensas Que soy malo Pero No, yo sé que eres muy bueno No, no Soy malísimo Por eso que a veces Que haces algo así mal Digo Vamos a aprovecharlo Ahí está mi chalequito No, men Pero no hace daño esto No hace daño No pega daño esto No pega daño No, bro No pega daño He dejado dos a un tiro A un tiro cada uno Madre mía Tú la has puesto al dog Toma Mira, se ha tirado por la Está, está, está Ahora fuera de la Está el back Y la La gris loca Nada, tío Las siete vidas Cada uno Play safe Está detrás Gris loca Muerta Que es la que había tocado Aparte el back Que está también tocado Se abre agujerito, tío Toma El back muerto Que es el que había tocado Ya está Se queda Estupendo Vamos, volando Uh, que me vuelan En la cabeza, bro Ay, Dios mío Qué escopetazo Le acaba de fallar, man Qué malo No es lo vi Te la vas a hacer No sé en qué estás ahí Lo peor que es el puto Clash me va a ver, tío No No me iría para el baño Ya Otra vez Está aquí el pavo No piques La mira Tiene trasera Ah, pero ¿Por qué te mueves tanto, man? Vete para donde estabas Callate, que no están ahí ¿Qué estás haciendo, Kramelo? Que están los dos en el mismo sitio Coming, coming Wait Wait, wait, wait No, están abiertos No habéis abierto estos, cabrón No, pero ¿Por qué abre? Abre por abajo No, cabrón Ya se venido Eh, baño, baño, baño Muerto, baño El último, salta, salta, salta Salta, parte derecha Salta, parte derecha Parte derecha Ah, no, parte izquierda What the fuck Don't worry, don't worry La info que he tenido Sí, la verdad que sí Pensaba que se iba a por mes, tío Es montaña, es montaña Don't worry Splanting, planting Espera que se mata solo Vale Pues se ve que hay algún He visto algún clip que otro en Twitter De que en esa parte del montaña Muchas veces estaba plantando disparadas Le disparaban en el culo Y no le hacía la hitbox, tío Te lo juro Depende Porque no sé Pero has visto el agujero que había ahí Arriba a la derecha Yo pensaba que había abierto arriba Bueno, de hecho estaba abierto Pero no estaba del todo comunicado arriba ¿Y por qué no le das dos toques a la ventana Por abajo Y directamente saldas? No, si Porque tú lo que has hecho Tú lo que has hecho Ha sido darle dos machetazos a la ventana Por la parte donde se ve Y donde se escucha Pero si tú le pegas dos machetazos abajo Para dejarla un toque, vamos Y saltas directamente No te escucha No, pero a ver Que mi idea no era saltar por ahí Ah, vale Ah, pues entonces Es que yo digo Eres tan mono que vas a saltar No, no, no A ver, te lo explico Sí, que puede haber dado No, no, no Que mi idea no era esa Si por el hecho he dicho Cuando he llegado Hostias ¿Qué pasa? Que ven tiró una granada No sé si ha sido el smoke Ha tiró una granada Para abrir una rotación ahí a la derecha Arriba a la derecha Vale ¿Qué pasa? Que en el techo estaba roto ¿Vale? Debajo a arriba Pero de arriba a abajo no estaba roto Sí, sí, sí ¿Sabes? Y pensaba que ibas a saltar No, no, no Sá, y teniendo en cuenta Que estaban los dos en el mismo sitio Os lo explico, ¿vale? La gente Pero si no lo entendéis Estaba abierto en este lateral, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa granada también ha impactado arriba ¿Qué pasa? Yo desde aquí no he visto Que realmente no ha atravesado Si yo me voy a la parte de arriba Y me pongo a pillar el píxel Como ha pasado Yo veía toda la puerta ¿Vale? Y era eso Se ve prácticamente Que estaban los dos ahí ¿Por qué? Porque tenía el glass en lobby Que ese luego se ha ido para afuera Y el montaña, digo, ya está Para asegurar ¿Vale? Porque puede pasar cualquier cosa Que tengan un humo más Y planten un mentero No Yo te digo una cosa Yo hubiese saltado de uno No, pero era esa Mi intención no era saltar en ningún momento What the fuck Voy a ser en principal, tú Lo más que no me ha llegado, tío No Me ha llegado acá la hostia Nada más que matar en la primera ronda Tú luego ya Está bien, carámoslo, está bien Ahí estoy en cocina, ¿vale? ¿Tenemos dos que vi? No, pues escucho un puto teléfono Tío Tienes uno al lado Creo que está en la esquina Esquiro aquí Yo creo que lo vamos a intentar plantar directamente Y a tope Porque podemos ir a tomar VIP O tomar quarry Pero vamos Vale, he abierto rotación Vale, hay uno en puerta, ¿vale? Puerta que chimba No, men, ¿qué hago? Buah, yo estoy más nervioso que mi padre en bicicleta Vale, vas a tener un jacker, ¿vale? No, no vas a tener Tiene nada, ¿sí que eres el sledge? Ha rebotado mal Vale, voy a coger la ventana doble, tío Bandit muerto en conexión Necesito que me... Puede sentar, ¿eh? Vale, bueno Ya, cuida con esto Necesito... Vale, dispara, dispara al tío ese Dentro, 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 dentro Espera ¿Dónde está? Muerto uno Vale, vale, vale Vale, vale Vale, cabrera conmigo Cabrera conmigo Cabrera conmigo Me interroga Abajo, tío Buena, te quiero Te amo y te... Dame un futuro Tomás, tomás, tomás Ay, qué buena, caramelo, hijo mío Volando Ahora reanima a mí Y te coronas Vale, sí que solo está ese Venga Te tomo la boca Perfecto No se ve que estaba disparando tan alto, tío Que verdad, que verdad Pa, te lo juro que me iba a rayar, ¿eh? Chavales, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa, tío? No sabe la posición de cabrera con el interés Pero que no sabía que estaba yo tan alto posicionado, tío Lo siento, Pablo Lo siento por salvarte, la verdad Chavales Un placer Un placer Seleccionamos El siguiente vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!